Hola, doctora Mary Maddox González, y estoy el día de hoy con ustedes para proporcionarles las actualizaciones sobre coronavirus en el condado de Sonoma. La información que yo les voy a proporcionar fue dada a conocer hace unos minutos por la doctora Sundari Mez, la directora de Salud Pública del condado de Sonoma. Hasta el día de ayer 12 de agosto, ha habido 3,113 casos confirmados de coronavirus. De estos casos, 1,455 son activos. Ha habido 39 muertes, incluyendo dos muertes más desde ayer. Ha habido 75,381 pruebas de coronavirus, y el índice de casos positivos entre estas pruebas de coronavirus es del 6%. Eso es un promedio de la última semana. En base a los últimos datos recibidos, nuestro índice de casos es de 188 casos por cada 100,000 habitantes. Eso es 88 casos por encima del umbral del estado de California. Y por eso estamos en la lista. Disculpe. Por eso estamos en la lista del estado de vigilancia del estado de California. Disculpe por la interrupción. A lo mejor usted ha preguntado bajo qué condiciones estamos con respeto a la vigilancia del estado de California después de las tres semanas que han pasado. Seguiremos estando en esta lista de vigilancia, ya que no hemos cumplido con las pautas estatales de contagio de la enfermedad y de disponibilidad de camas de terapia intensiva en nuestro condado. Y ya en cuanto logremos reunir estos puntos, el umbral sí nos van a quitar de la lista y nos van a permitir tener mayor flexibilidad y menos restricciones. Durante las últimas dos semanas hemos registrado 944 casos nuevos que nos dicen que el contagio de la enfermedad es demasiado alto, muy por arriba de la norma de contención. Necesitamos reducir, reducirlo a menos de 100 por, a un nivel de 100 por cada 100 mil habitantes de los residentes aquí en el condado de Sonoma. Sin embargo, pues hay una buena noticia en cuanto a que estamos cumpliendo con ciertas normas establecidas por el estado de California, como por ejemplo el número de personas que se han sometido a las pruebas de diagnóstico del COVID-19 y una reducción reciente en el número de hospitalizaciones en términos generales. Nuestro trabajo es de detener el contagio, es nuestra única forma de avanzar contra esta enfermedad, salir de la lista de observación y aflojar algunas restricciones. Necesitamos la ayuda de ustedes, de todos ustedes para hacer esto. Cada uno de nosotros puede hacer su parte con algunos pasos simples. Y ustedes ya no han oído eso, pero sigue siendo tan importante usar la máscara para cubrirse el rostro, específicamente la nariz y la boca, cuando salga de su casa. Manténgase a seis pies de distancia física, o sea, dos metros de distancia física. Disculpe de nuevo la interrupción. Y lávese las manos con frecuencia. Evite reuniones sociales interiores o exteriores. Le hemos pedido al estado de California que nos ayude a contener los brotes de los establecimientos de atención especializada para las personas de tercera edad o con discapacidades. Como muchos de ustedes ya saben, se informarán otros seis muertes. Se informaron en este fin de semana otros seis muertes. Todos aquellos muertes ocurrieron en hogares calificados para ancianos y centros de atención residencial. Es trágico que más del 80 por ciento de las muertes por coronavirus en el condado de Sonoma provengan de estos establecimientos. Aunque estemos trabajando estrechamente con centros de cuidado especializado, el hecho es que el estado tiene autoridad para regular, para reglamentar estos centros. Debido a esto, le hemos pedido al estado que intervenga más intensamente. Esta semana, el estado harán miembros del estado de California, grupos de sus equipos, harán visitas a cada uno de estos centros y van a hacer recomendaciones diarias sobre qué pasos tomar para reducir la infección. Los equipos de intervención estatales tienen la capacidad de trasladar pacientes a otros sitios o inclusive crear un puesto de atención alternativo administrado por el estado. De esta manera, se puede separar los individuos enfermos de los que están sanos y reducir la infección. Es importante recordar que estos centros de atención especializada están haciendo todo lo posible para combatir esta enfermedad, pero están en circunstancias muy difíciles. Les agradecemos mucho su compromiso y que estén colaborando con nosotros muy intensamente y están haciendo todo lo que pueden para controlar este virus. Hay una pregunta de la comunidad. ¿Qué es exactamente la prueba de anticuerpos y en qué se diferencia de otras pruebas? Veo que el condado ahora ofrece pruebas de anticuerpos al personal de escuelas. ¿Puede decirnos más sobre eso? Pues la prueba de anticuerpos es un análisis de sangre que identifica si uno tiene anticuerpos de COVID-19 si están presentes en la sangre del individuo. Tener un resultado positivo en una prueba de anticuerpos no necesariamente indica que usted tenga inmunidad al virus. O sea, no necesariamente dice que usted no podría volver a enfermarse. Todavía no sabemos. Sin embargo, un beneficio de la prueba de anticuerpos es que si uno tiene un resultado positivo, es probable que haya tenido COVID-19 y uno puede ser elegible para donar plasma que ayude a otros a vencer la enfermedad. Y puede ser que también tenga algo de inmunidad. Hemos estado realizando un estudio de anticuerpos de COVID-19 en el condado de Sonoma en los últimos meses. Al principio, estamos enfocados en el personal de primeros auxilios y de respuesta inmediata, trabajadores de salud, miembros de la comunidad que hayan tenido una prueba positiva al coronavirus y sus contactos cercanos. Luego lo abrimos a trabajadores esenciales que estuvieron en sus puestos durante las fases iniciales del orden de refugio, como empleados de tiendas, supermercados, trabajadores de construcción, servicios públicos y personas que trabajan cuidando niños. Ahora estamos pidiendo al personal de las escuelas que se someta a la prueba para anticuerpos. Este personal escolar incluye los maestros, directores, secretarias, empleados de administración y de mantenimiento. Todos aquellos que han trabajado en las escuelas, que estén trabajando en este momento o que hayan trabajado en las escuelas durante el año escolar 2019-2020. Esta información nos va a dar una perspectiva muy importante sobre el contagio comunitario y nos va a ayudar mucho para controlar el virus. Vamos a continuar este estudio hasta el 14 de agosto. Usted puede llamar al 707-565-4667 para hacer una cita para obtener una prueba de anticuerpos. Eso es todo por hoy. Por favor, cuídense mucho y hablaremos de nuevo el miércoles. Hasta luego y muchas gracias.